Música Bienvenidos a este nuevo programa, soy Helen Sánchez, hoy los acompaño desde el municipio de Ambalema, en el Tolima, desde la hacienda Pajonales, donde nos podemos observar la represa a la violanta de producción de tilapia anilótica y tilapia roja en jaulas. Una vez que se logra el cultivo de la especie, llevamos a cabo el proceso más importante, el beneficio de nuestros animales, donde de manera idónea y con calidad, logramos obtener producto inocuo para llevarlo al consumo del cliente final. Música Posterior al cultivo de la tilapia en jaulas, que es un proceso que puede tardar entre 6 y 9 meses, dependiendo del producto final que queramos obtener, ya sea pescado entero o filete, logramos llevar nuestros animales a la sala de transformación. Allí cumplimos con todo lo establecido por la resolución 2674 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se establecen los requerimientos y los lineamientos para el procesamiento, transformación, embalaje, transporte de productos dirigidos al consumo humano, para que el organismo encargado, el INVIMA, pueda verificar que se cumplen con las normativas y que los productos que llegan a la canasta familiar son de calidad. En este programa hablaremos acerca de las diferentes cosas que son importantes en el procesamiento del pescado. De manera primordial, hay que entender que siendo de estos animales seres vivos, debemos observar las normas de bienestar animal dictadas por la Organización Mundial de la Salud Animal, OMSAN. Adicionalmente, en la parte de inocuidad y de certificación de calidad de los productos, debemos observar, como lo mencionábamos previamente, la normativa nacional del Ministerio de Salud, que implica que debemos conservar buenas prácticas de manufactura, debemos establecer el diseño adecuado de las instalaciones para el procesamiento del pescado, y, adicionalmente, conservar los parámetros de vestimenta adecuada y los registros que garanticen la trazabilidad del producto que llega hasta su mesa. Las tilapias son animales que, en su ciclo productivo, como lo mencionaba previamente, pueden durar aproximadamente seis meses hasta alcanzar una talla de 450 gramos, si las temperaturas de la calidad de agua son óptimas. En ese momento, cuando son llevadas a la sala de proceso, la pérdida por el evisceramiento puede alcanzar el 13%, mientras que la tilapia anilótica es una especie que se lleva hasta una talla comercial más elevada para poder procesar filete fresco. Si bien la producción de tilapia que tenemos en Hacienda Pajonales abastece mercados locales en presentaciones de entero y fresco, es importante resaltar que, hoy por hoy, Colombia es el segundo proveedor más importante en el mercado norteamericano de filete fresco de tilapia y de tilapia entera fresca. Eso le genera al país millones de divisas y adicionalmente genera alta mano de obra. Para poder hacer estas exportaciones, los productoros requieren de granjas certificadas internacionalmente, mientras que los mercados locales podemos trabajar con certificaciones nacionales y bajo ellas seguir los parámetros de HACCP o análisis críticos de punto de control, que básicamente son importantes para mantener la inocuidad del producto. A mi respaldo pueden observar la Sala de Procesamiento de Pescado de Hacienda Pajonales. Quiero, antes de hablarles del proceso de transformación del pescado, contarles algunos tips que son importantes de la producción y es que el momento de la cosecha es clave para poder maximizar la rentabilidad del negocio que usted ha manejado durante seis meses con el proceso de engorde. Usted la cosecha debe hacerlo bajo unas condiciones buenas de clima, agradable, preferiblemente temprano en la mañana, para que las aguas no estén calientes y esto no perjudique la carne, para que la carne que usted lleva después al consumidor dure más tiempo, ya sea en la refrigeración o en la presentación de supermercado en la góndola y que sea de mejor calidad. Es fácil que nosotros, después de hacer un largo trabajo durante seis meses de alimentar el pescado, dañemos ese trabajo en el momento de la cosecha. Por eso se les recomienda hacer la cosecha en horas de la mañana, preferiblemente a la madrugada y adicionalmente, conservar los procesos de transporte que a continuación les voy a mencionar. En la División de Piscicultura de Hacienda Pajonales, manejamos cultivo de jaulas para la tilapia roja y para la tilapia nilótica. Cosechamos a la madrugada y una vez que recolectamos de la jaula los animales en canastillas, estas son transportadas mediante un isotanque de un metro cúbico de agua con contenido de hielo y los animales vivos mediante un tractor son llevadas en una distancia no mayor a 500 metros hasta la sala de proceso. Una vez los animales llegan a la sala de proceso, se descargan en las mismas canastillas dentro de un tanque con hielo, lo que asegura un sacrificio con bienestar animal mediante la disminución de la temperatura para que el animal vaya insensibilizándose antes del proceso de sacrificio. Los animales se transportan de nuevo desde el tanque con hielo hacia la sala de proceso en las mismas canastillas en las que inicialmente fueron llevados por medio del tractor. Una vez que entran a la sala de proceso, se almacenan en tanques de acero inoxidable y allí una cuadrilla de trabajadores dedicados a la post cosecha o a la transformación del pescado hacen dos procesos importantes. El primero de ellos, el rayado, que consiste en abrir el pez por la parte ventral para poder exponer la zona abdominal y extraer las vísceras y el segundo, después de la extracción de las vísceras, el lavado de los animales. En Pajonales comercializamos tilapia fresca entera, ya sea roja o nilótica, para diferentes centros de distribución en el país, ya sea a nivel Tolima o nacional. Una vez el pescado es procesado, es decir, ha pasado por el rayado, el eviscerado y la limpieza, es encarrilado de nuevo en canastillas y desde allí es transportado por vehículos con refrigeración propia con temperaturas inferiores a los 4 grados centígrados y comercializado fresco. Adicional a los pescadores que están recolectando los animales que son transportados dentro de hielo hacia la sala de proceso, la cuadrilla de proceso debe tener una indumentaria adecuada para poder realizar la transformación de tal manera que el producto final sea inocuo y sea de alto valor nutritivo y seguro para el consumo humano. Por ello, deben usar indumentaria toda de color blanco. Esta indumentaria consta de unas botas, un pantalón antifluidos, una camisa antifluidos. También los trabajadores utilizan guantes para la transformación del pescado. Por un lado, para evitar que ellos se lastimen o se lesionen con los equipos que utilizamos y también para asegurar que el producto conserve la inocuidad necesaria para el consumo. La limpieza y la desinfección son aspectos importantes a tener en cuenta en cualquier sala de proceso. En Pajonales, nuestros trabajadores desinfectan sus botas mediante productos químicos adecuados sin contaminar el agua y sin contaminar el medio ambiente, realizan una limpieza con cepillo de ellas, pero también hacen una adecuada desinfección de sus manos previa a la entrada a la sala de proceso. Esto implica una lavada con jabón desinfectante y un secado con toallas desechables. Mi nombre es Miguel Antonio Guzmán. Llevo 24 años de hacer parte acá de la compañía. Siempre he estado en la parte de piscícula y siempre aportando lo mejor de nosotros cada día con nuestro grupo de compañeros y colaboradores. Nos encargamos de la producción de tilapia roja, bocachico, también la tilapia plateada. Tratamos de cada día mejorar en el servicio, en la calidad para nuestros consumidores. Y siempre tratamos de dar un alimento balanceado para que sea de mejor calidad en nuestros productos. Habemos varios grupos de personas. Uno nos encargamos de alimentación, otro nos encargan de la parte de reproducción, otro se encargan de la parte de mantenimientos. ¿Sí? Básicamente eso es nuestro día a día. Para organización pajonales es muy importante entregar producto final al consumidor de calidad y en términos de inocuidad excelente. Por ello, en la sala de proceso utilizamos aguas provenientes de pozo profundo que son potabilizadas a través de nuestra planta, utilizando filtros mecánicos y adicionalmente utilizando filtros UV que permiten eliminar microorganismos, de tal manera que podemos certificar que el agua con la que trabajamos es potable. Aún así, realizamos periódicamente exámenes de laboratorio a las aguas que terminan el proceso y también se ha determinado que su calidad es de potabilidad excelente. En resumen, quiero retomar algunos aspectos importantes para que su proceso de cosecha sea ideal. Lo primero es que usted coseche en horas de la mañana cuando las aguas todavía no están calientes. Lo segundo es que use la indumentaria adecuada en la sala de proceso. Lo tercero es que utilice aguas de excelente calidad. Muy importante como cuarto punto es que todo su proceso lo haga en temperaturas inferiores a 4 grados centígrados de temperatura como lo indica la norma para conservar la cadena de frío, ya que el pescado es un producto complicado que se puede contaminar fácilmente con bacterias si no se conserva esta temperatura. Para la organización Pajonales y para la división de piscicultura, fue un placer haber contado con su visita a través de los ojos de TV Agro, su canal del campo y poder explicarles un poco acerca de los procesos de postproducción de la tilapia. Síganos en nuestras redes sociales.